La Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, considera que es necesario reformular el presupuesto general del Estado de este año para que las alzas no maltraten tanto a la población. En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, adelantó que el gobierno trata de aminorar la incidencia del precio del petróleo en el costo de la vida de los dominicanos, pero advirtió que será imposible evitar que la población sufra esos impactos. Destinar más recursos a evitar que las alzas de precios se le traduzcan a la población. Y nunca sospechamos que el petróleo se iba a poner a estos niveles en este fin de semana. Parece que la situación va a ser aún más difícil en estos próximos días. Pese a tener pocas expectativas sobre lo que dirá en este nuevo discurso el mandatario Luis Abinader, a pocos días de su rendición de cuentas, legisladores de oposición esperan el gobierno devuelva la tranquilidad a la ciudadanía. Estamos a un día del Día Internacional de la Mujer, que son las más sufridas en este país, porque son las que tienen que ir al supermercado, son las que tienen que ir al colmadón, son las que tienen que ir a la bodega a comprar, y que los hombres les estamos dejando la misma cantidad de dinero que les dejaban. Resolver el problema de la inflación el 27 de febrero, simple y llanamente con decirle a las amas de casa que pueden comprar medio tanquecito de gas, con un aumento que él le va a aplicar del bono gas, de 270 pesos a 475 pesos. El mandatario hablará al país en una cadena de radio y televisión a las 9 de esta noche.